La Lluvia Voy a hablar con el gobernador y con el intendente para ver cómo podemos organizarles la ayuda Pero si todos gritan, se enojan, no se lo dan Hoy los vecinos fueron a destapar las bocacalles Sí, porque la municipalidad pinta los cordones, pero esas cosas no las hacen Bueno, vamos a hacer una cosa, yo ahora me voy a ir de acá Nunca, nunca, los años que llevo en este barrio, una invitación así Hoy no podíamos salir a caminar No, no, sí las hubo, yo las vi porque era una de las más chicas, muy chicas Cuando tenía 15 años se inundó a mi casa allá acá en la calle 7 Pero como esto no, Cristina No, 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 no Era la época en que no estaba entubado el arroyo del gato No, 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 perdón Hubo una época en este lugar donde el arroyo del gato que hoy está entubado Porque la de 2001 fue brava No, 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 pero estaba entubado Pero estaba entubado el arroyo del gato Cuando se nos inundó a nosotros que llegó a la calle 7 No estaba entubado el arroyo del gato A mi casa entró el agua y yo te casé sobre la calle 7 Por eso sé y por eso quise venir Porque sé lo que es tener el agua hasta acá, adentro de tu casa y perder todo Nos tocó a nosotros cuando no estaba entubado el arroyo del gato No, no, son respetuosas No, no, son respetuosas No, no, son respetuosas A ver, anoche estuviste vos acá ¿Qué pasa? ¿Cuál es la solución para los daños materiales? Bueno, yo voy a hacer con el Intendente, eso va a declarar el Intendente, el Bernador. ¿Qué pasa? Cristina, otra de las cosas, no hay agua. No hay agua. No hay agua. No hay agua. No hay agua en la casa. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal? Yo soy de Tolosa. Y le digo yo, ¿qué le parece todo lo que estamos pasando? Yo en mi casa. Tuve que traer tres personas enfermas y una vecina operada. Es una vergüenza. ¿Sabía qué hora pasaron los bomberos? A las nueve de la mañana cuando ya empezaba a bajar el agua. Eran las doce de la noche y mi marido estaba soljando gente y había vecinos que no eran capaces de abrir la puerta para que entre la gente que se estaba ahogando. Eso es una vergüenza. Y uno no se quiere en su casa porque pierde lo que laburó toda su vida, lamentablemente. Y que está en la casa y tampoco se quiere. Sí, me imagino. No se tiene agua en la casa. No se tiene tan pocos. Yo perdí todo. Todo. Y gracias a Dios mi marido labura todo. La vida labura hace 30 años que está laburando para ganar su mango, para darle alimento a los hijos, para darle a la educación. Cristina, es la basura, es la basura, es la basura que tira la gente, ¿sabes qué? El intendente, Cristina, recién ahora, recién ahora la gente está sacando con el escobillón la basura que tapa las bocas. Cristina se construyó muchísimo últimamente. Tienen que juntar la basura. Bueno, eso debe ser. Eso debe ser también. Bueno, lo que tienen que hacer ahora es organizarse con el vicepresidente ahí del club San Martín, el 7523, para mandarle colchones y cosas ahí. Vení vos. Y acá el otro, la chica. Y la otra piba acá. ¿Vos de dónde es el otro centro? Cristina. Bueno, ocupate vos, Cuervo, ahí. ¿Cómo lo hacen? 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 ¿Cómo lo hacen?